¡Vamos hostias! ¡Joder! ¡Qué bien jugado, coño! ¡Venga ya, hostias! Este fin de semana competimos en la primera casca de FC25 donde había 25.000 euros en premios y además sumas puestos para planes que es el paso previo al mundial de FC25 Así que hoy os traigo tanto el equipo que usé como el resumen de este torneo que la verdad, no os quiero hacer spoiler pero fue un poco extraño ¡Vamos con el equipito! Y deciros que vais a ver a muchos jugadores que ya están vendidos y son conceptuales porque viene Black Friday viene bajón de mercado como cada año y les he mandado a su casa para no perderles monedas También comentaros que el equipo tiene restricciones para los torneos Un icono máximo, un héroe máximo dos medias 90 máximo y todo lo demás por debajo de 89 pero el portero no cuenta pues llevar icono lo que a ti te dé la gana y por ejemplo, ahora lo vi contando y demás pero yo llevé tres medias 90 y un icono podrías cambiar el héroe por una media 90 o el icono por una media 90 Empezamos con el portero Es Michael, simplemente es un portero que me daba química es para lo que utilicé no es un porterazo de locos no es que vaya mejor que Courtois ese tipo de cardas pero me sumaba cuatro de química al equipo y por tanto le tenía que llevar lateral derecho para mí, de los que he probado el mejor para mí del juego Alexander, Arnold, se han visto a Dalot se ha visto a Llorendi, se ha visto a Arnold la verdad, los tres en sus partidos cada uno llevaba el que más le gustaba a mí, aunque corra poco sí que es un jugador que me daba mucha salida de balón me ponía muy buenos centros me defendía bastante así que llevé a este Alexander, Arnold que encima le tenía cedidos y deciros también que podemos llevar todos los cedidos que queramos y no nos cuentan partidos defensa derecho, vale? para Virgil van Dijk también le tengo cedido a mí un desafío y además me le hice es una de las mejores cartas del juego simplemente vais a ver ahora muchos goles en los córners y Van Dijk era la carta clave que remata, que te lo despeja y es un jugador de metro noventa y tres que viene de locos el otro central le saqué en su día Araujo me está encantando encima no está su vida que le han hecho ya a media ochenta y nueve es una barbaridad tiene un playstyle decente pero sobre todo es que la carta de él es una barbaridad entonces es uno de los mejores centrales para mí del juego y no podía faltar ya que encima le tenía intransferible lateral izquierdo otro intransferible Teo Hernández y había una carta superior a él pero en general me parece el mejor jugador del juego por mucha distancia al resto tiene un playstyle usable pero sobre todo es la carta que es que vale de medio centro vale de delantero vale de todas las posiciones y por supuesto de lateral es la mejor sube, es alto, es fuerte es una barbaridad creo que es la carta más determinante de todo el equipo sin ninguna duda luego por la banda derecha de Bea Hansen que ya la he vendido es una carta con cinco y cinco bastante buena sí que es verdad que te ocupabas a media noventa pero como me sobraba y no sabía muy bien a quién llevar y tampoco tenía ya más monedas pues llevé a esta Hansen que costaba unas 600.000 monedas cuando la compré y me iba bastante bien la verdad luego medio centro Don Federico Valverde como estáis viendo el power shot plus es una barbaridad sigue siendo una barbaridad después del parche pero antes del parche era buenísimo vais a ver bastante goles con este tema de power shot y sinceramente pues no podía faltar un jugador con esto en el equipo era Hansen ocupándote héroe o sin embargo Valverde que te cumple perfectamente y va muy muy bien la carta en la otra medio centro va a sorprender un poco ese stand way es una carta que sobre todo la lleva por el tema del playstyle plus de pase potente pase de empeine el ping get pass se lo vía creo que se llama Mark11 es un jugador de foot width quedó subcampeón del mundial hace dos años y es un chaval que está volando y la verdad es que el tipo de pase viene muy bien de verdad mi recomendación es que si no tenéis cartas en vuestro equipo las probéis porque son una brutalidad y van muy muy bien este playstyle plus luego por la banda izquierda me compré a Vinicius tenía aquí para ficha que me dése la gana me sobraban un millón ochocienta mil monedas y preferí llevar a Vinny y a Smyker antes que llevar por ejemplo un Rafael Leao o un Son creo que me hubieran venido peor y sobre todo este Vinny me gusta mucho el playstyle plus que tiene de velocidad luego de MCO sabéis que es la carta preferida mi Bobby Charlton por el tiro potente por las cinco de pierna mala porque es una barbaridad de carta y la verdad me ha encantado pero lo mismo le he vendido porque no le quiero perder quinientas mil monedas en dos semanas y arriba pues no podía ser otro que Kylan Mbappé que al final es la mejor carta delantero centro del juego y no podía faltar loco digo llevaba las tres metía noventa y un icono no lleve héroes ni nada en el banquillo pues llevaba este tipo de cartas simplemente para revulsivos y tal aunque yo la verdad es que no hago muchos cambios y deciros que las tácticas que utilicé os la dejo por aquí arribita el único cambio que ha habido es poner en vez de organizador segunda punta al MCO y empezamos con el resumen de los partidos y deciros a todos que empecé siendo el top 19 del torneo por el ladder anterior entonces me tocaba con el top 19 de la cola y por lo tanto lo lógico que este partido fuese a priori bastante sencillo aunque no fue nada así empecé ganándolo pronto pero luego me costó una barbaridad como vais a ver fallando ocasiones clarísimas como esa de Vinicius Jr y en general la verdad es que me estaba costando muchísimo no sé por qué pero me estaba resultando dificilísimo ganarle también es verdad que bueno al final esto es un poco también tener suerte contra quien te toque hay gente que los ladders no lo puede jugar mucho pero luego tiene muy buen nivel y te plantea partidos muy muy fuertes como en mi caso fue este sentido hay veces sin embargo que te toca un calamar histórico por así decirlo y le mete 7-8 en 5 minutos pero bueno al final esto es un poco de suerte y aquí la suerte no estuvo para mí nada la verdad fijaros aquí ocasión tan clara tenía para el empate falló bastante este partido tanto él como yo y aquí minuto 42 filtro un balón por dentro fijaros que mal saca el chaval al rival tiro y se le cae pero le veo muy bien el pase me anticipo y metíamos el segundito y nos ponemos 2-0 que la verdad en este tipo de juegos tan parados es complicado remontar un 2-0 y fijaros que hasta el minuto 91 pues no metimos el tercero la tenemos aquí buen player los cáncer se la ponemos por encima y Bobby Charlton se la para chicos pero no pasa absolutamente nada porque ganamos el partido y ganamos la primera ronda os pongo en situación a todos tenemos que ganar de 7 partidos en total que había ganar 5 y perder 2 entonces tú puedes perder los que tú quieras hasta 2 partidos si pierdes 3 estás eliminado segundo partido nos tocaba contra un rival francés N. Ganté era jugador del PSG y la verdad el chaval jugaba muy pero que muy bien aunque decir que este año me parecen los peores contra los que jugar los franceses uno de ellos llegó a la final de este torneo y en general ya os digo que es un poco surrealista el tema de la conexión que llevan se van literalmente volando cuando tú no te puedes girar y eso al final se hace complicado para competir pero bueno al final son las condiciones que tenemos tenemos que competir en todas las circunstancias fijaros aquí que la tengo bastante clara mirad con Alexander Arnold para Killian Killian lo hago perfecto chicos y no me da tiempo a tirar y siempre tenía un jugador delante que barbaridad lo de este partido chicos minuto 32 la pone atrás con Hamsik Hamsik pum golazo de Tribela que le habrá ahí muy buen gol del chaval y nos ponemos 0-3 abajo así que había que empezar a grindear a muerte y nada aquí pues lo hacemos muy bien con Vinny le ponemos mano a Charlton y metíamos el 2-1 y me animaba a muerte en este partido no habéis podido ver el mando porque simplemente pues se me olvidó a mí ponerlo la verdad y me puse en la cámara arriba cual simio mental y nada aquí le hago una muy buena jugada con Hansen me quedo solo pero como va tan mal la conexión le meto un rojazo y pues al final la fallo y aquí me la saca debajo de la portería y yo no sabía ni dónde meterme en un partido prendo 1-3 y que me pase eso pero bueno minuto 42 la tenemos aquí con Federico Valverde para Vinicius fijaros que bien tiro el desmarque aquí con Teo le engaño bastante bien pasecito al espacio tiro y parada de Van der Sar pero le robo el balón aquí aunque no se va muy bien con la cámara y le meto gol y nos ponemos 2-3 ya les digo en general el partido era súper duro en cuanto a conexión me sentía muy inferior a él en general no en el partido sino en la conexión y aquí meto un muy buen pase no consiguió coger rápido a mi jugador y le hace perfecto y me mete el 2-4 y minuto 82 chicos ya aquí teniéndola bastante fastidiada la jugada necesito anticiparme y fijaros se lleva el primer aquí balón con Arron un balón aéreo la pone arriba Teo Hernández se la da totalmente a Stanway chicos y se viene la F se va al espacio solo con aquí Federico Valverde le tenía que ir a tapar por el tiro potente y lo hace perfecto chavales da un toque de más mete gol y me gana el partido y nos ponemos 1-1 en el suizo ya os digo al final esto no pasaba nada si me tenías que quedar 5-2 entonces pues yo sabía que de los siguientes 5 partidos me podían tocar rivales mejores peores pero que podía ganarlo ya que venía a muy buen nivel tercer partido el chico no lo conocía creo que era jugador inglés o de Reino Unido y nada pierde un balón y aquí el tiro potente pues nos falla nos poníamos 1-0 y en general ya digo estaba jugando bastante bien creo que este partido de todas formas que mejor jugué fijaros que bien lo hago y aquí pues le hago un cancel de tiro me hace penaltito y la clavamos en la escuadra con Kylian y bueno en general ya digo jugué bastante mejor que en el partido creo que me le hercí muchísimo ahora lo vais a ver pero en general a este chaval pues le destrocé las cosas como son lo hace bastante bien aquí tocando para atrás Federico Valverde para Sisokó Sisokó la por aquí para Fede Fede lo hace perfecto con Dinatale selecciono mal con el joystick y me mete el 2-1 y ya aquí empezó una tormenta porque no tiene otro nombre fijaros que bien estuve jugando a partir de aquí tiramos bien aquí el desmarque con Charlton Charlton la para Kylian Kylian Amage otra vez a Charlton y golazo increíble para el 3-1 minuto 43 siempre regresando esos minutillos tiramos la contra viendo que no está en lateral que esto es una cosa que recomiendo muchísimo que aprendéis a ver este tipo de situaciones porque mucha gente no se da cuenta del equipo rival pero aquí hay que fijarse si está en lateral en su zona si no está si tu equipo está bien para atacar si no hay muchísimas cosas aparte de solo jugar y jugar y nada aquí pues un poco de lo mismo fijaros no está en lateral vuelvo a tirar el ataque por ahí le pongo un pase aquí a Mbappé no si no tiro al palo corto con un player lo cáncer y metemos el 5-1 y del minuto 51 ya se nos iba a quitar chavales porque la verdad es que bueno ya digo era complicado que me ganase estaba jugando mucho mejor que él creo que a bastante más nivel encima metemos el quinto es al sexto aquí y el chaval pues aplica el chao chao arriba del Chihuah y nos poníamos 2-1 en el suizo nos venía un rival delivery driver tampoco lo conocía venía ya digo bastante confiado jugando muy bueno y sinceramente pues veía difícil que me ganase nadie siendo sinceros o sea veía difícil que me podía competir a cualquiera y que me ganase la gente empezaba aquí muy bien el chaval con esa arrancada de Kylian que la verdad me la lió y me empezaba o sea me empezaba 1-0 el partido pero al minuto 24 ya empecé a carburar y ya no había que me parase Graham Hansen el pase para Stangway Stangway para Vini le hacemos una triangulación perfecta movida de portero pero metemos el empate a 1 y aquí con 30 Alexander Arnold que ya os digo subía muchísimas veces con él porque es buenísimo de verdad que cartón increíble el tiro potente madre mía lo poco que faltó ahí con Bobby Charlton pero bueno había que seguir la jugada Stangway la pone por dentro con ese pinged pad para que os fijéis que bien va jugadón increíble y golito de Sir Bobby Charlton y nada minuto 51 hacemos aquí una buena jugada tiramos el desmarque con Mbappé ya el chaval no sabía ni que hacer hago la arrancada hago aquí la picadita que va muy bien para definir y nos poníamos 4 a 1 en el marcador o sea bueno 3 a 1 y en este gol ya va a ser el último creo si no recuerdo mal donde nos poníamos aquí por delante porque el chaval pues bueno adivinaba bien el pase luego la liaba corro aquí simplemente con Mbappé y Mbappé que no fallan las definiciones y nos metíamos 4 a 1 en el marcador yo aquí bebía mi traguito mi tal mi chilling y la verdad ya luego se acabó el partido 4 a 1 en general buen nivel en este partido nos poníamos 3 a 1 en el suizo por lo tanto me hacía falta ganar de 3 partidos que quedaban me hacía falta ganar solo 2 partidos nos tocaba contra Michael Fischer lo cual este partido es verdad que tuve bastante mala suerte en el torneo ya lo digo en plan lo vais a ver ahora es un partido extraño extraño ya o sea simplemente tiene un fallo el juego lo vais a ver ahora y pues me la lía primera ocasión se la meto muy bien con Teo Hernández y metemos el primer golito luego aquí se la robo pase aquí para Stanwy Stanwy perfecto para Mbappé y para donde su portero un poco extraño pero me paraba el 1 o sea el 2-0 aquí la tenemos con Virgil corner perfecto nos la coge y fijaros que contra me va a montar increíble chavales la lío yo bastante ahí con la selección de jugadores un poquito no tendrá que haber salido tanto se la pone aquí se le queda el rebote mejor que antes y no sé ni cómo la salvo con el Michael después de un rebotazo de época o histórico y nada aquí la tenemos el 24 lo hacemos muy bien el player lock pasecito buscando a la banda perfecta la filtrada de Stanwy nos vamos por aquí nos pita falta y fijaros chavales fijaros de dónde viene la falta una falta de mierda se la pongo y mirad lo que hace Maraujo en vez de dar el apoyo llega se va para adelante mete un poco de cuerpo me echa el jugador a Terna empieza a la calle y me jode todo el partido teniéndolo controlado ¿qué creo que veis con esto? porque es una puta mierda la verdad que quieran decirnos que no me gusta mucho quejarnos pero es la realidad creo que hay veces que hay que quejarse metemos aquí el segundo pero creo que esto es una vergüenza que metan unos nuevos roles un nuevo sistema y el central en vez de dar un apoyo en una falta de repente se tiene que ir para atrás y te deje sin apoyo si se la den mal y te echen a la calle por este partido vais a ver ahora que bueno ya el chaval empieza a jugar bastante bien me hace aquí un golazo el chaval no jugaba nada mal pero creo que lo hubiera ganado en un 11 para 11 pero vais a ver que al final pues acabo perdiendo el partido sin ningún tipo de sentido creo que fue un partido de bastante mala suerte aquí la tenemos con Vini tiramos y pues llega aquí con Salibao cuando yo creo que hubiera sido gol y nada en general pues ya digo creo que tuve bastante mala suerte aquí con Van Dijk hace un paradón increíble portero que suena haber bastante goles y ya empezó él a jugar y sinceramente pues bueno entre la conexión un poquillo que también le iba mejor a él y encima por ejemplo aquí que no robo el balón fue algo extraño ya el partido aquí me coge un LR1 el jugador que no es me empata el partido y ya sé que se nos ponía todo cuesta abajo y fijaros que nada un minuto más tarde me vuelvo a meter otro gol el chaval ya digo jugaba bastante bien no tiene culpa de lo que pasó pero sí que pienso que es un poco vergüenza que joder llevamos años y años ¿sabes? y me metan pues que al final me das un partido donde te juegas tanto por el simple hecho de una roja inexistente que lo primero mi jugador no sé por qué le hace falta si le pulso la X y le da un empujón histórico y lo segundo peor de todo es que la inteligencia artificial del juego decida que un central en vez de darle el apoyo tiene que ponerse en la posición de central nada más sacar no tiene sentido la verdad pero bueno aquí nada ya digo 2 a 5 chavales y pues nada nos ponemos 3-2 sin balas por así decirlo ya que para fallar si perdía un partido no estaba fuera del torneo si ganaba los dos siguientes nos íbamos a ir al domingo a jugarlo que vais a ver que también es un poco extraño todo nos va contra Magician no sé de dónde es el chico la verdad no sé decir sí que se le compite y el chaval juega bien ya todo el mundo llega a esta ronda suele jugar bastante bien pero aún así pues creo que hizo un muy buen partido me supe reponer bastante bien de este de este varapalo porque me ponía con un paso casi en general y nada aquí pues penalti la primera jugada de partido la tenemos con Kilian minuto 6 de partido y me la adivina chicos y nos para el penalti empezábamos un poco durito el partido pero bueno la verdad ya os digo creo que ya llevo un buen nivel al torneo y esto al final pues se notó se notan estos partidos que no empiezan bien al final podíamos podía hacer cositas y demás aquí sin embargo nos para bastante bien ese pase con Arnold pero en el córner ya os digo Van Dijk no falla el anterior partido hace una mala animación el portero y me hubiera metido gol y me hubiera puesto 3-1 en este partido me la hace de repente y es un poco las cosas random que tiene el juego y son las cosas que pasan nada aquí lo hago bastante bien con Vini defino muy bien con ese time finishing verde la tiene el con Rafael Leao fijaros que la hace aquí muy bien pero mi portero se hace un paradón de época y nada chavales la verdad es que el chaval aquí la lea minuto 43 le pongo aquí un pase fijo que tiene todos los centrales fuera de zona así que voy a poner balón por dentro y Fede Valverde no falla y el chaval con 3-0 se va porque piensa que no tiene nada que hacer y demás y nada último partido contra un rival español no quiero criticarle a él quiero decir que le hizo un muy buen partido pero este es el típico partido donde me hace replantearme todo absolutamente en el juego de cuando te quiere tocar los huevos el juego que te lo va a tocar vais a ver de lo que hablo y vais a ver en general ya habéis visto la primera acción de partido que no la he puesto donde me quedo solo la tengo aquí con Arnold fijaros se la pongo y primer fallo escandaloso de Chalton sin ningún tipo de sentido pero fijaros aquí fijaros balón perfecto a huevo a Teo Hernández me quedo solo fijaros aquí y mi jugador no sé que hace se le va el control largo sin ningún tipo de sentido pero bueno no pasa nada aquí lo hago un balón bastante bien arriba empezamos 1-0 hasta aquí todo normal minuto 17 minuto 17 fijaros que bien lo hace él aquí pam me la pica empate a uno no tengo nada que decir hasta el momento nada más que el fallo de Chalton luego aquí habéis visto la primera acción de partido donde simplemente el juego pues estoy solo con un jugador se la va a poner al de al lado se la pone por detrás que es una de las cosas que más me jodieron llega aquí el dos pase me mete el 1-2 pero fijaros aquí ya empiezan las cosas extrañas aparte de haberme fallado ese pase aquí tengo puesto perfecto a Bandai para que no tire y mi jugador salta hacia la zona donde no va a dar el balón cuando se hubiera quedado donde yo le he puesto hubiera parado ese primer balón y ya eso me jode bastante esta acción vale viene de una falta si no recuerdo mal que me pita le doy al L2-R2 y en vez de pitar la falta deja seguir la jugada y lo que pasa es que me roba el balón y me mete gol pero bueno yo digo venga no pasa nada voy a intentar darle caña y ya está 2-4 la verdad hago aquí una definición bastante buena Bini pam gol ya está 2-4 primer rebote en la jugada en el minuto 43 segundo aquí creo que ah no ya había habido ya otro rebote pone un pase un poco extraño a Arnold se frena aquí en seco y le hago un penalti que bueno vale el penalti te lo compro pero los dos rebotes anteriores no es decir lleva un gol de por una falta que de repente el juego se ha inventado no pitarle no entiendo por qué este gol en general de un penalti que viene de dos rebotes seguidos pero esperaros que no queda aquí la cosa el tema de los lloros porque tienen lloros en HD y hago aquí un buen un buen kickoff vale para ponernos 3-5 lo vais a ver una buena jugada filtro balón por dentro con Graham Hansen se la pongo aquí a Mbappé salgo corriendo y pase de doble círculo ahora si me lo da bien y metemos el 3-5 yo aquí ya estaba diciendo fijaros ahí estoy calma 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 hay que concentrarse en el partido todo se puede ganar si gano este partido juego el domingo vais a ver un poquito un poco eso estaba de relajación y demás lo que me refiero en general en el partido minuto 53 la tengo aquí con Fede Valverde me robo un balón por detrás cuando no está por delante no hay capacidad física para robarme el balón y se queda solo y me mete el sexto es decir me ha robado un balón imposible de robar nadie lo entiende pero el juego si lo entiende yo ya digo me parece una cosa surrealista lo que tenemos que vivir en algunas situaciones pero bueno aquí la lía saliendo me queda el rebote y gol un poquito de suerte para mí y fijaros minuto 79 para poder remontar el partido la hago una jugada ideal tiro y me pita fuera de juego con Mbappé porque mi portero y mi jugador se han chocado sin ningún sentido así que nada chavales pues no mete el último gol y quedamos eliminados del torneo nada que he enseñado este último partido para que veáis que hay veces que pienso que por mucho que intentes hacer hay veces que el juego tienes como la portería en tu contra y es un poco este partido en ese sentido falla una ocasión clara en la primera jugada la segunda tengo una ocasión clarísima que la habéis visto al principio de vídeo donde un jugador le dio un triángulo y pone el pase por atrás en vez de por delante que para eso están los pases de triángulo para darlos por delante luego de tres goles cuatro que me ha metido uno es un jugador puesto bien que el juego me lo quita solo porque prevé que el balón va a ir por ahí y en realidad está por donde yo le había puesto que yo sabía que va a ir por ahí luego después otro gol de una falta que no me pita que yo le dé el L2-R2 y el juego detecta que no me la tiene que evitar me mete otro gol otro gol de tres rebotes y luego el tema de anularme un gol sin sentido y robar un balón por detrás creo que es complicado ahora mismo y creo que tienen que tocar alguna cosa del juego a nivel competitivo porque estas cosas no te pueden pasar te joden los torneos y te joden un poquillo toda la preparación pero nada la verdad bastante contento con la preparación que he hecho del torneo estoy muy contento con el nivel que he dado tanto en el ladder como en el torneo las cosas no se dieron así que nada habrá que seguir trabajando para el siguiente que es en diciembre y espero a todos que os haya gustado mucho este vídeo este vídeo de competitivo y nos vemos en el siguiente vídeo bye